muy buenas gente qué tal soy diowolf y hoy os traigo un vídeo nuevo vamos a hacer una sección nueva en el canal en la que os enseñaré todos los bosses que hay en el juego y bueno este es el primer jefe de la historia principal la misión es la de en cross susurros y como yo he elegido en esta partida de mi segunda la primera de las templarios como aliarme con templarios pues esta vez me aliado a los magos y bueno y el primer jefe que nos toca es con tal exceso saber a ver qué tal se nos da vamos a abrir la puerta y ahí está ahí está el cabrón a ver qué nos cuenta y no acabemos con esto yo creo que lo sabías cabrón yo creo que te quiero es partir la cara que el fin ni que ostias ven aquí no hay que comprar el hombre qué pesado a verla liado madrid mía como ha dejado el hijo está muerto está más está peor así que muerto tú dame el amuleto no es eso hay que vivir a mi casa asco la línea la liriana madre mía mal que te parió porque lo matas a saca breo bueno saber qué nivel es este tío parece que está un poco mosqueado a partir de la cara nivel 7 es mago se ponen a ser escudo para todos como es mago yo lo que voy a hacer es estar todo el rato encima del paquete a intentar que nos tire muchas mierdas nos reviente con minas y esas historias vamos a por él eso es ahora no podemos derribar sí mente que hay cuidado no nos ponga ninguna mina debajo si no nos va a destrozar qué es eso que ha puesto en el suelo me la voy a comer si es que antes lo digo antes me la como vamos a por él venga me ha ralentizado esas minas lo que hacen ralentizarte que hace abrirte una grieta vale ahora tenemos que cerrar la grieta cabrón se ha quedado ahí se ha hecho mi refugio en la pompita esa el cabrón del ese era guarro venga vale una regeneración esta de espectro de momento no está siendo muy difícil aunque esté en pesadilla bueno también creo que soy nivel 9 así que esto lo tendríamos no se nos tiene que complicar mucho pero nunca se sabe a ver cierra la grieta coño vamos a coger esto luego no vamos a poder coger para alguna historia vale ahora cerramos la grieta y supongo que se me joderá la barrera de sal que se ha puesto y tenemos que apoyar no veis eso es tratar todo sabe ahora vamos a correr a ver si podemos ya tiene otra vez las minas cabrón ten cuidado dale ahí eso es tomar por culo las minas que tiene el suelo creo que si las tocas te ralentiza no estoy seguro pero antes como que me ha ralentizado el cabrón vaya hostia me he comido vale otra puta grieta madre que parió las agos bichos estos cascos los tengo estos que salen del suelo los terrores estos venga dale ahí eso es con la sombra menuda que se está montando aquí madre mía la lexius este la ha preparado bien gorda aliándose con con el corife y todo porque no se muriese su hijo para qué y al final mira como está está más muerto que vivo pero bueno sabrá lo que hace a ver vamos a cerrar la grieta cerrará bueno espera primero unas vamos a hacer que tomen las pociones para que no se mueran y ahora cerrar con la grieta y vamos a por él voy a un poco lejos eh venga vamos a por él a ver si lo podemos matar antes de que abra otra grieta dale ah que me ha tirado me ha parado un seco el cabrón eso es inventarlo ahí dale Cassandra ¿dónde está? va a meterle con Barry eso es Barry la verdad es que la otra partida que juegue no lo usé mucho y mete buenas hostias eh con la ballesta esa con Bianca cabrón le falta uno de vida no me abrazo a tomar por culo ya está vamos a ver lo que nos dicen ahora la verdad es que esta misión está bastante guapa eh feliz ha dio a muchos ¿estás enamorado del Félix o qué? ¿Dorian? ¿estás enamorado del Félix o qué? ¿estás enamorado del Félix o qué? ¿estás enamorado del Félix o qué? una hora una hora no tenemos que ir ya ¿no es? ¿la línea acaba de ver esta tierra? ¿qué es eso? ¿para otro lado? ¿ahora o qué? no me jodas ¿no me jodas? ¿no me jodas? a armar la verdad es que esta misión ha estado bastante guapa me ha gustado más que la que haces con los templarios no dejaré que muráis de otra forma veremos cuanto podamos si en realidad si volvemos al pasado esto se supone que nunca habrá pasado o no y han así con la cara hecha una mierda es que asusta la cabrona madre mía como han dejado la cara como un mapa a la pobre la gloria andate vida madre mía cuántos vienen por ahí barrigo la han reventado por ellos marcio barrito muerto en por o es le liana ah jala tírate vuelves y ya no morirá pues el ya navaya hostia gp porque no la dejarán usar en el grupo hostias el dragón el dragón ha dicho origen está y metió unas hostias la cabrona vaya cara transsexual que estoy más que el personaje bueno ya hemos vuelto abrón que te hemos pillado ríndete o te corto la cabeza estás acabado estás más acabado que acabado y desgraciado desgraciado pero la que es oh y y y y no 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 sé yo no sé yo te voy a saber muy bien esto todo claro todo el mundo muere antes o después venga para refugio te digo a la cárcel desgraciado bueno me has liado pero bien liado y ahora que pasa quienes son esos quienes son esos no sé quienes son esos miralo el rey este el como se llamaba este joder este es el del uno no como se llama eso es la lista de ir miedo desgraciado este que le pasa ahora vamos a abusar de su hospitalidad y se han cabreado mal ven conmigo hombre dar sal a mí bueno a cerrar la brecha eso es eso es el mejor de ser esclavos para tervinte mejor está la adquisición no encantadora la parió ha preparado esta pero bien también pueden ser amigos 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 que te han matado antes que haces vivo son nuestros prisioneros o aliados a mi la verdad es que no me gusta llevar muchos prisioneros creo que los voy a llevar como aliados así no se cabrean así los llevamos como prisioneros y nos van a ayudar a cerrar la brecha o después de cerrarla se van a rebelar contra nosotros solas lo ha probado mucho pues muy bien que me caes muy mal solas cabeza a huevos eso es eso es eso es eso es eso es eso es eso otra vez os corto la cabeza a todos chica lista chica lista chica lista chica lista después de cerrar la brecha reventamos al colife a este que pasa y si la inquisición parece incómoda a lo mejor una tiránica que pensabas de poner a los magos con novedad el cuchillo está abierto parece que me ha dicho mucha gracia al culen a la templario no se ha fiado los magos yo tampoco pero eso es si veis que la lian a la cárcel confía en mi que soy inquisidor lo que sabía que sería pero me gustaría perfectamente agree con la decisión lo apoyo el punto principal de la misión de la heredera era obtener la ayuda de la heredera y eso la voz de la heredera habla aquí estaba empezando a disfrutar los argumentos circulares en la cárcel 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 hay un bigotillo eh vaya bigotillo que lleva vamos a cerrar la brecha bastante la está liando ya la asesinación de la Empress Sely una armada demonia suena como algo que el culto de la cárcel puede hacer si se cae el imperio se cae el caos para todos una batalla a cada vez hay que tomar tiempo para organizar nuestras trupe y las grandes trupe tomemos esto a la guerra nosotras nada 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 es que si la marca no es a por cerrar la brecha sin mí no sois nadie así os entra la cabeza no es broma No me dejan echar la fiesta, eh, todo el día trabajando. Y no me pagáis, desgraciados. La armadura que lleva está guapa, eh. Tú te quedas. Me has caído bien. Que eres un cachondo, Dorian. Pero entre tú y yo no va a haber nada, eh. A mí no me gustan los ojetes, cabrón. Puto Dorian. Me descojono con el Dorian, que siempre cruzo, me descojono. Los comentarios que tiene son toda mofa. Pues bueno, gente. Como veis, ya hemos derrotado a Alexius y su plan para que tenía con Corifeus. Básicamente, él lo que quería era que su hijo no muriese. Pero bueno, la había liado y había que castigarle con la mano del inquisidor. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el siguiente. Hasta otra, chicos. Agur.